Chicos, ¿a quién no le gusta la residencia de la masacre? Porque hoy vamos a ir en una misión súper especial, en descenso profundo. Ha sido reclutado por la compañía para recuperar los restos de la nave de investigación anterior. Pero mientras desciendes, te das cuenta de que no estás solo. Únete a otros y sobrevive el desafortunado, inmortal viaje. No, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué? 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 ¿Ya me atraparon? ¿Pero qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo experimentos? ¿Pero qué? Ay, no. Que me van a... Que me van a hacer algo a mí, pero si acabo de entrar al juego. ¿Pero qué pasó, señor? Ay, no. Que esto se va... No, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Te están matando a todos? Ay, no. Por favor, señor. Yo no hice nada. Que yo no hice nada. Que estoy atrapado acá. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un contrato? ¿Pero por qué me está dando un contrato el señor? ¿Pero qué pasó acá? Solicitud de empleo. Empleo permanente clasificado. ¿Pero qué? ¿Que si no acepto el trabajo me van a matar? Sí, señor. Lo que usted diga, vamos a aceptar su trabajo. ¿Pero puede sacar el arma, por favor? Oh, sí. Que lo firmó. ¿Y ya está? ¿Me van a liberar entonces? Oh. ¿Pero qué? Van a hacer ahora lo sé. Una pastilla... ¿Pero qué? ¿Es la Matrix esto? ¡No! ¿Qué? ¿Me la metieron en la boca? ¿Pero qué? ¿Que me pegaron? Descenso profundo. ¡Fuá! ¿Pero qué pedazo de intro que tiene el juego? Y que tengo un casco en la cabeza. ¿Pero qué? ¿Que nos tenemos que ir de investigación? Pero vamos a meternos al submarino, Cersu. Total, no creo que haya monstruos o algo acá abajo, ¿no? Oh. ¿Que estamos entrando al submarino? ¡Y que soy calvo! ¿Pero qué? ¿Por qué siempre soy calvo en los juegos de papá? ¿Que se golpeó la cabeza? ¡Oh! ¡Que nos metimos adentro! Tarea. Visita la sala del control y escucha al capitán. Oh, oh. Que esto se va a poner feo. Y no sé si ya les dije, chicos, pero que este es un juego como el de papá. Estricto y raro. Y que tenemos que ir a hablar con el capitán. Pero pará, señor capitán, que antes quiero ver qué cosas tenemos. Que tenemos un soplete. También un matafuegos. Pero dale, que me van a prender fuego el lugar. Que esto se va a poner muy feo. Que acá tenemos el generador. Una llave inglesa que vamos a tener que arreglar cosas. Y acá la parte para poner combustible. Pero qué hay que ya está vacío. Creo que vamos a escuchar al capitán mejor. A ver qué es lo que tiene para decirnos. Bienvenidos. Será su supervisión para la misión a la que te has inscrito. Que yo no me escribí. Que me escribieron. El último equipo de exploración ha perdido el contacto con nosotros hace un par de semanas. No duermas con los peces, ¿verdad? No. Que no quiero dormir acá abajo. ¡Ja, ja! Dejando eso de lado. Tu objetivo es recuperar los allegos de la caja de registro del último equipo. Sirven un propósito muy grande para nosotros. Y también, por todas las circunstancias, está exactamente prohibido salir de la superficie a menos que haya completado la misión. ¡Ay, dale! ¡Feliz descenso! Muchas gracias, señor capitán. Pero que no me dejo... Lo que tengo que hacer, pero qué. Que es como papá raro y estricto. Encuentra los ítems. Completa las tareas. Repare las ventanas. ¡Y cuidado con los monstruos! ¿Pero qué? Que van a aparecer monstruos acá adentro. Dale. No tengo una linterna que está todo reoscuro. Vamos. Que tenemos que ir a arreglar el generador a seguro de la electricidad, por favor. A ver. Si no vimos antes mal, el generador es este que está acá. Sacó la llave inglesa. Lo podemos arreglar. Reparar. Muy bien. ¿What? ¡Ah! Que tengo que girar esto. Dale a hacer su giralo. Dale a hacer su giralo. Dale a hacer su giralo. Que volvió la luz menos mal. Y ahora la siguiente tarea es... ¿Desostruir el inodoro? ¿Pero qué? Que me hacen destapar el inodoro también. ¿Pero qué hicieron acá adentro? Que taparon el baño. Bien. Nos ponemos la sopapa. Y lo vamos a desostruir. Dale a hacer su rápido. ¿Pero por qué me hacen destapar el inodoro? Yo pensé que teníamos que arreglar la nave. Repara cámaras. Ah. Que tenemos que arreglar las cámaras de acá arriba. Pero que no llego. ¡Eh! Que no llego. ¿De dónde saco un escal... ¿Esta es una escalera? ¿Con esto podemos subir a arreglar las cámaras? Ponemos la escalera de este lado. Ponemos a arreglar las cámaras. ¿Qué? ¿What? Pero que de repente esto se convirtió en el Among Us. Oh, oh. Que los ruidos que están habiendo en esta nave no me gustan para nada. Que esto no me gustó para nada. No sé por qué pienso que va a aparecer... ¿Papá Enojado? ¿Un monstruo? ¿O algo así? Y que ahora solo nos queda arreglar las válvulas de liberación. Que nos dijeron que eran muy importantes. Que si no podía explotar todo. Bien. Liberamos una de las... ¿Válvulas? ¿Por qué hay de repente ruido afuera? ¿Por qué de repente hay ruido atrás mío? Yo no sé si me quiero dar vuelta, ¿eh? ¡Eh, vamos! Que podemos sacar la... La... Toda la explosión. Que ahora no nos van a prender fuego. Que tenemos que poner combustible en el motor. Bien. Lo rellenamos. Sobrevive. ¡Ay, no! Que esto ya se va a poner feo. Que va a empezar el... Pero ¿por qué tampoco combustible? Ponele más combustible. Cerso, dale. Que se vacía re rápido. ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¿What? ¿What? ¿Pero qué? Que se está inundando mi nave. Cerrá esto, Cerso. Dale, por favor. Que me parece que va a entrar el monstruo por ahí, ¿no? Vamos a poner más combustible. Bien, rápido. Y ahora las válvulas. ¿Pero qué es esto? Que tenemos que arreglar cosas todo el tiempo. Ah, es que ahí arriba está la profundidad. Que tenemos que llegar a las 2100 metros. ¿Pero qué? Que vamos a 200. Más válvulas. Que rompieron algo. Rápido, Cerso. Arregla esto y vamos a ver que se rompió. ¿Prendemos la linterna? ¿Aca no es? ¿Aca tampoco? ¿Dónde se rompió la ventana? No, que allá en el fondo. Que estoy escuchando en el... No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cerrá la puerta. Cerrá la puerta, Cerso. ¿Dónde me escondió? ¿Dónde me escondió? Cerrá la puerta. Metete acá adentro. ¡Métete acá adentro! Que se metió un monstruo dentro de la nave. ¿Pero qué? ¿Monstruo? ¿Sí, acá el monstruo? Que no lo veo. Me falta combustible. Que esto es mucho más... ¡Difícil de lo que pensamos! No, monstruo, dale. ¡No, monstruo, dale! Pero que es imposible jugar este juego azul. ¿Lo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy yendo hacia un libro? Nombre, Cerso93. Causa de la muerte. Par. Recuerda reparar las ventanas tan pronto como escucha que se rompen. Pero dale, ¿qué sabía yo? Que no lo había escuchado. ¿Ok? Que ahora no pasa nada, Cerso. Vamos a prestar mucha atención a cuando se rompa una ventana. Dale. Arreglalo, por favor. Que esto es mucho más complicado de lo que parece. Señor monstruo, que no permito que entre adentro de mi nave. Que ahora soy el capitán. Que no puede entrar acá. Y a ver qué más tenemos. Podemos ver las cámaras. Y drenaje. No hay agua para... Ah, cuando entra agua dentro del barco. Tenemos que drenarlo. ¿Dónde se rompió? ¿Dónde se rompió eso? Oh, oh. Allá en el fondo. Por favor, que no entre el monstruo. Por favor, que no entre el monstruo. ¿Por qué? ¿Qué está el monstruo? ¿Pero qué es esto? Cérale la ventana, Cerso. Cérale la ventana. ¿Pero qué? ¿Qué entro por las ventanas cuando las rompe? Por favor, papá calvo. ¿Sos vos que te transformaste en un monstruo o qué? Pasó. Oh, oh. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué hay un... ¿Qué entró? ¿Qué entró? ¿Entró? ¿Entró el monstruo? ¿Entró el monstruo que no sé dónde está? ¿Por qué hay un monstruo? ¡Corre, Cerso! ¿Qué no puedo correr? ¿Qué no puedo correr? ¿Qué me quedé sin poder de correr? Dale. ¿Qué no llego? ¿Qué no llego? Métete. Métete rápido. Pero me había metido. Dale. ¿Qué otra vez me agarró el monstruo? ¿Pero qué? Que es re difícil esto. Ahora me traje a mi ejército para poder hacerlo más fácil. El juego este como Dorsper en un submarino y sin puertas, ¿no? ¿Pero qué? Nada que ver que esto no es un Dors. Que es un papá raro y estricto. Vamos a entrar, muchachos. A ver si podemos ganarlo. ¿Pero qué hacen bailando, muchachos? Que tenemos que arreglar la nave. No saben que va a entrar un monstruo acá. Pero dejen de bailar y vayan a trabajar, por favor. Vamos a poner el combustible así empezamos. Y más le vale, muchachos, que me ayuden, ¿eh? Que no quiero que me tiren de las patas otra vez. No, que está roto. ¿Por qué nadie? No, que no lo arreglaron. Dale. ¡Corre, Cerso! ¡Corre, Cerso! ¡Métete acá adentro! Bien, me metí adentro. Pero ¿por qué no arreglaron la ventana? Dale, que van a matar a mis compañeros. ¿Compañeros? ¿Está bien? Dale. Por favor, decime que no los van a matar. No, me parece que no. Que no veo nada. Que no tengo ni siquiera linterna. ¿Pero qué está pasando en este juego? Dale, arregla esto, Cerso. Pero que es re difícil esto. Vamos, que vamos por casi 700 metros. Creo que nunca habíamos llegado tan lejos que esta vez lo vamos a lograr. Vamos, muchachos. Trabajen bien, por favor. Que esta vez tenemos que ganar al monstruo horroroso. Que no sé qué le pasó al monstruo chupasangre. Que de repente se volvió más oscuro. Vamos, 800 metros. Salí de acá, monstruo. Salí de acá, monstruo. Que no te voy a dejar entrar. Creo que vamos a sacar un poco el agua de acá adentro. Porque si se llena de agua también me voy a ahogar. ¿Mil metros? Vamos, que vamos por la mitad. Que esta es la buena. Que esta es la buena, por favor. Que no entre el monstruo. ¿Monstruo? ¿Está por acá? No, pero ¿qué pasó? ¿Por qué de repente se rompió todo y que apareció algo en la pantalla? Que esto me da miedo. ¡El monstruo! No, 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 no. Pero dale. ¿Por dónde entró el monstruo? Que no lo vi. Ah, que acá está el monstruo. ¿Le puedo hacer un flash? Toma, ya que lo saqué. Lo saqué el monstruo. Lo saqué el monstruo. Creo que esta es la buena. Creo que esta es la buena. Rápido, Celso, vamos a tapar los ojeros, por favor. ¿Mil ochocientos metros? ¿Mil novecientos metros? Dale, por favor, que ya llegamos. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. No, 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 no. Mil novecientos, dale. ¿Dos mil metros? ¿Que llegamos? ¿Dos mil veinte? Por favor. No, que nos quedemos sin combustible. Que nos quedemos sin combustible. ¡No, que ahí está el monstruo! ¡Sale de acá, monstruo! ¡Dos mil cinco! ¡Pam! ¿Pero qué pasó ahí? ¿What? ¿Qué pasó? ¡Que estoy bugueado! ¿Pero qué pasó que yo lo... ¿Escapamos? ¿Monstruo? ¿Pero qué pasó? ¡Dale! ¡Tumó! ¡Casi escapó del barco! ¿What? ¿Pero qué hay que hacer ahora? Encontré un refugio de emergencia. Vamos, por favor, que nos tenemos que escapar. ¿Me puedo meter acá adentro? ¡Ah, no, no, no! ¡Acá adentro! ¡Dale, Cerso! ¿Abrí la puerta? ¿Entramos? ¿Y ahora esto se puede cerrar? ¡Cerrar! ¡Dale, que no llegue a cerrarlo! Bueno, pero eso cuenta como win. Eso cuenta como win. ¡No, dale, que quedó acá el señor prendido a fuego! ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Que esto continúa en serio? ¡Ah, que hay que apagar los fuegos! ¡Que hay que apagar trece fuegos! ¡Dale, Nicolás, que vos podés! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Que tenemos que escapar del monstruo horroroso! ¡No, que te estás prendiendo fuego a las patas, Nicolás! ¡No, señor, que lo funaron! ¡Dale, que estábamos tan cerca! Bueno, chicos, con nuestra tripulación llegamos bastante lejos. ¿Pero por qué tengo un pato en la cabeza? Si quieren que volvamos a intentar este juego epiquísimo, todo el mundo tiene que dejar un like. Pero por hoy les mando un besote enorme y nos vemos en un noviembre. ¡Chau!